Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es la tendencia de camas de hospitalización. Y si ustedes ven acá, esto ya está impactando en algunas de las situaciones que nosotros manejamos a diario, como por ejemplo es el traslado de pacientes desde su hogar hacia el Sistema Hospitalario Nacional, en el cual ya a la fecha estamos teniendo más de un traslado por hora y eso definitivamente impacta en todo el Sistema Nacional de Traslados de Pacientes, tanto Cruz Roja como traslados mediados por la Caja, inclusive en algunos casos mediante empresa privada que participa de lo que es el traslado de pacientes hacia centros hospitalarios. Si ustedes ven esta diapositiva, van a ver que la misma proyección para el 14 de agosto, estamos hablando de cerca de 1.800 personas hospitalizadas en camas del Sistema Sanitario Nacional lo cual, si bien es cierto, en el relojito que ven a la derecha de la pantalla, en este momento no está incidiendo significativamente en la ocupación nacional. De seguir esta tendencia, vamos a tener una situación que realmente va a impactar sobre todo lo que es el sistema sanitario y sobre lo que es la ocupación, que como ustedes conocen, es una ocupación que es limitada, a pesar de que la institución, la Caja Costarricense, el Seguro Social, ha hecho un montón de medidas para ampliar su capacidad instalada, no sólo desde el punto de vista de camas de hospital, sino del recurso humano y de equipamiento para poderle hacer frente a esta situación de emergencia, pero de seguir como vamos es posible que a pesar de todas estas medidas tomadas, no podamos hacerle frente a una situación caótica como la que se observa en las tendencias que tenemos actualmente. Gracias. Gracias.